Buenas y bienvenidos gente a un vídeo más, hoy les traigo el reto necesario con la letra R y vamos con Rainworld, Balan es un juego que se siente bastante bastante vivo y nada, tuve unos pelunitos en Resident Evil 4, por eso no lo pude traer así que va a entrar Rainworld, todo esto programado como para que los objetos y todas las cosas de la mente tengan su vida única por así decirlo y así nos aparece el mapa, se había empezado una partida pero voy a mover un poquito sinceramente, así que vamos a seguir igual estamos como invernando, nos podemos desplazar como a otra de estos estos objetos, lo puedo lanzar, solo puedo lanzar estos mechines que aparecen acá y nos podemos desplazar a través como de estos túneles ok, estos bechitos los podemos como para así hacerlo comer, si los llevamos a cazar no me acuerdo, a lo mejor lo comíamos, mira con... con eso lo saltamos y esta, recubrimos, supongo que subimos nuestra vida tenemos que alimentarnos para sobrevivir una especie de mariposa o algo así por acá hay otra, vamos a agarrar esta que está en el lado, a este lado y nos cobramos uno más, para rellenar todo nuestro ahorrito primero nos podemos ir para arriba a ver, no sé si puedo continuar por acá arriba, parece que no si, no, no puedo, ven, no, no puedo, entonces el juego me está diciendo que vaya por otro lado ok, vamos a ir por acá entonces me puedo meter como en estos ductos no, pero no sé mucho y nos llevo para acá ok, llegamos a la puerta arriba creo si, no, no es donde estaba jugando antes parecido ok afuera vamos a ir por acá estoy súper resfriado así que perdónenme con la voz vamos a ir por acá y queda vamos a ir a esa planta tengo varios lugares para ir, también pongo ir por acá no pongo ver el mapa ok, acá está lo que ya esperábamos uff, la visión del mapa está bastante buena que para acá no estuvimos así que vamos para acá ok, hay una especie de bicho ahí uff ay shit ok como verán el bicho en verdad como que tiene su propia vida, o sea no está pendiente de lo que hacemos nosotros si nos ve se va a intentar defender o comernos, pero no no depende de lo que hagamos nosotros solamente aquí vamos aquí vamos como ven está ahí re duro que puedo ir por abajo, no por ahí arriba, vamos por abajo no, no puedo ir por abajo aquí viene el bicho aquí viene el bicho intentan subir acá no sé que es eso, pero me voy jaj ven? como que están haciendo sus cosas así vos sos parte del ambiente pero no es que todo es vendeos ni todo gira en torno vos como la vida real, o más o menos intentando aparecerse si que me muestro por acá y quiero subir acá no puedo hacer mucho estos son medio extraños no sé como llegar ahí ok, de vida vamos bien creo que es la vida no sé si es la estamina solo o la vida parece que es la vida y creo que hay que intentar llegar hacia allá hay una forma de saltar pero no me acuerdo que era como que era como más pro no sé si lo puedo dar en los controles calzar voy a ver cómo va a saltar si ehm aquí ah esos son pinchos no vale y acá tenemos acá y acá hay otro de estos pero no me deja entrar así ah si puedo ah que no lo había visto entonces entro por acá y adelante lo muero creo que no hay el mismo lugar que antes pero arriba puede ser o no no hay el mismo lugar que antes o no hay el mismo lugar que antes no parece que no tiene como profundidad del mapa no sé si me había visto el bicho no sé si me había visto el bicho no sé si puede trepar esto que apareció allá arriba voy a intentar irme ok me fui ven ahí se están peleando ellos y como que no depende de lo que yo esté haciendo no están están interactuando entre ellos y ahora cómo me voy acá que acaba de quedar atrapadísimo no sé qué hice pero me salvé tengo un palo ahora a ver si le puedo dar toma puto ahí lo hice mucho ok nos podemos ir a ver no escapamos 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 dos bachos y acá hay más parece ser pero podemos ir por acá y esquivarlos ok agarrar este palo por las dos no escapamos y ahora no sé acá les tuvimos no parece que no aquí tiene como profundidad del mapa esto está detrás de esto esto está como por delante me parece no sé si estamos acá arriba vamos por acá a ver qué anda que cuando pasan estas cosas creo que tengo que ir a hibernar pero no sé dónde puedo hibernar porque esa lluvia con esa lluvia está todo malo me parece pero no sé dónde puedo hibernar a ver si puedo ir por acá que empiece a llover y ven creo que morí volvemos a aparecer de acá no tenemos todo el mapa como lo teníamos eh si si acá puedo morir lo tengo más ah ok los cosas para hibernar son estos cuadraditos así ok bien ven no sé si nos hibernamos no sé si nos hibernamos para en la lluvia lo que sí no sé cuándo ahí en la lluvia o otra cosa pero bueno vamos a comer causa gracia como vamos a comer los bichos vamos a comer que tengo que alimentarnos estos bichitos estos bichitos corredos bien ahí estamos bien creo que se salvo a ver acá me marca como un refugio si vamos a marcar hacia donde está y acá por acá yo creo que tengo que llegar como a ese siguiente refugio ¿no? voy a intentar por lo menos shit ya la me equivoco no no te puedo creer me comieron cajeta cajeta dios que mala suerte que tuve que me aparezca al lado igual tipo no me voy a dejar subir creo que el lote es llegar al otro refugio vivos hoy lo estábamos haciendo muy bien pero nos fuimos para el lado donde no había nada no hay nada quiero comer se quedó clavado ahí el palo comemos 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 falta uno vamos a comer a nuestro pana tiene todas las barritas bien y vamos por acá bien un ah mira me marca ahí a ver ah claro me marca este no padre yo quiero ir al de arriba y si por lo que se ve es un mundo post apocalíptico no no pero ahora no está acá osea me ganó el RNG recién no dios cierto que esa planta era como carnivora oh my god se preguntó que la planta que se ve es un mundo que no lo que se ve es un mundo que se ve es super que es un mundo que se ve con el color que se ve es un mundo antes pero se me quedó el nombre fue muy bien borrar otro, voy a comer de albares borrar otros dos no sé que somos una especie de, no sé, la verdad nos veníamos bien ahora que no me había matado otro dicho y nos comió la miñara esa echamos rápido, si va para acá, si que hay que esperar ahora, no hay que tirarse a uno ¡coma puta! me diría un palazo, si era para acá el refugio no, no es para acá el refugio, es para allá tengo que volver, cajeta va a parecer que la planta ya no está porque la hicimos mierda con ese palazo que le metimos opa ahí subimos opa subo que es para acá subo que es para acá el refugio que por acá está el refugio ¿qué? 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 ¿qué por acá está el refugio? Ahí esta, no se que hice pero se mime Con esto como que evitamos morir por la lluvia Pasamos como otro ciclo o algo asi Bien 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 y ahora que Ya estuvimos Vamos a ir para allá, vamos a ir para Para allá, por donde iríamos ir hoy, no? Tengo que mover si puedo Ok Es que acá hay como mosca por ahí, pero bueno Son necesarias porque parece que necesitamos Vamos a tener comida para poder avanzar Eh, como hibernando Ok, que basteamos Voy para acá Voy para acá Van a matar su base, eh Voy a poner la subita acá Hijo de la perra Hijo de la perra Corre Corre pana No Ah, en serio Y ahora para donde, por acá Que parece para ahí se puede salir, no? Quiero salir de acá, no? Bien, y ahora? La verdad La verdad La verdad que el diseño del juego en si esta bastante piola Me gusta Eh, por acá no? Supongo que se lo debo ahí arriba Donde entro por ahí? No, donde salí? Que hiciera esto, no? Mirá lo que puedo hacer acá, como raro Que me marca ahora? Que hay acá? Que hay acá? No se que agarre Dos, dice Dos de que? Que puedo bajar por acá? Que hay una de esos Muchos Muchos raros Si se me conviene bajar ahí O Mira ahí Podría haber sido subiendo No, acá quiero subir Ahora sin que me agarre un mosquito Este me quiero agarrar de acá Y saltar ahí? No puedo No pará Así que me la juego para llegar ahí Ay no puedo No! Voy a la verga, voy a la verga No! Chau! единame Tom 모 Continuando El plano de Canadian Tiene que la gota Me la roto? Me quedo ahí eh? No? No estaba tan bonito No! Beito! Me восpeço! eso de mi, y acá que hay, estamos cerca de un refugio eh, ay nos comimos un zorete boludo ahora, uff, aquí vamos, estoy cerca del refugio, no, estaba ahí abajo, naaa no vale boludo, que mala suerte que tuve ahí, imposible, ah ok hasta hay que aguantar sin morir una banda, voy a poder cometer todos los ciclos, y ahí será que ganamos no sé para donde ir, para acá, y si es que para acá hay de estos bichos, y te voy a comerlos y acá, no puedo firme para donde estaba donde estaba yendo, que era por acá, por acá y por acá que hice toda una jugada maestra, boludo pero ahora no hay nada, pero bueno, si ahí está, si espero que no me deje de herir por ahí es que vamos, de una manera muy épica vamos por acá arriba que le está pareciendo el juego, interesante por lo menos pero si hay que aguantar todos esos ciclos vivos es bastante difícil, eh eso de todo por como mataron, que también te puede matar la mala suerte de la aleatoriedad que vaya ahí arriba tengo que ir por acá no, voy a morir, eh si, ah ok, tenía que haber subido por ahí arriba ok, vamos a ver la ruta hice algo así, venimos por acá bueno, ya no sabemos la ruta venimos por acá y ahora hay que intentar hacer la 13-14 acá los panas cuando esté asciendiendo cerca de nosotros, ¿no? tenemos que ir otro ritmo o no hay que ir otro se perdieron entre ellos, eh se perdieron entre ellos, eh pero se está metiendo ahí ay mueve, mueve, mueve mueve, mueve paro por arriba paro por acá paro por arriba paro por acá ya viene, molo Más, ahora estamos yendo bien, hoy fuimos por acá abajo, no, acabamos bastante de esos, como que por abajo, y acá por arriba, acá es el tema, creo que acá para bajar al coso, necesitamos ir por ahí abajo, exactamente por abajo, para que solté mi arma, para que sale acá el puto, voy por acá, chau. Llego por acá, no, por acá salvo acá que no quiero venir acá, ah si, si quiero. Llegué en cual momento para irme al pingo, que esta era una planta de esas sospechosas, de esas, escapó. Me mueve ahí, vamos a chingar acá, vamos a bajar allá el tema, esto es una planta de esas que te vas memorizando en los lugares, ¿no? Sí, chavalín. No, no puedo. Necesito comida. Necesito uno más de comida. Si me agarra. ¿Y dónde? Ah, arriba. ¿Están ahí? ¿Qué es eso? Listo, nos vamos a ir. Vamos. ¿Dónde está la planta esta? Planta de mierda, Dios, qué susto. Temble. Ahora sí. Voy a seguir la lluvia. ¿Cómo es esto? Ahí está. Vamos los bajos. Ok. ¿Nos salvamos o no? Lo avanzamos en un solo ciclo, bro. ¿Cuántos son, boludo? Bien. Pues nada, gente. Espero que les haya gustado. Uy, esperen que está muy fuerte el audio. ¿Ve? ¿Ves cómo está? Se llama específicamente para estos bichos, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Se ha gustado mucho, pero que mucho, este video. ¿Quién se cayó? No me lo pide. Allá. Allá. Allá, allá mi culo. Allá mi culo. Corre. No me los pide. No me lo pide. Así que nada, gente. ¿Por qué lo voy a dejar que llegamos a la media horita? Eh, comentenme en los comentarios. Ok. Ya sabemos que esto se puede comer, entonces. Estos cosos azules. Si es que lo agarramos. Por supuesto. No puedo comer. Ahora que esto es peligroso, eh. Aquí no sé dónde estamos. Nuevas arenas desbloqueadas. ¿Qué es esto? No puedo. No me deja avanzar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, tengo que llegar a cierto... A cierto ciclo, me parece. Bueno, gente. Lo vamos a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado muchísimo el video. La verdad que es un bastante buen juego. Eh, hay que saber. Lo bueno es que te vas aprendiendo los mapas. Y eso supongo que a la larga no es tan difícil como parece. Pero bueno, hay que prestar la atención. Acordarse de dónde está cada refugio. Y ese tipo de cosas, ¿no? Esquivar a los enemigos bien. Jugar bien. Jugar bien con las... Con lo que vienen siendo las lanzas, ¿no? Y comer esto para poder hibernar. Está difícil ahí agarrarlo porque... Que por suerte, porque en el agua no parece haber ni un bicho raro. Todavía hay que agarrarlo así. Bien, ven. Y ahí podemos comer. Perfectísimo. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado mucho el video. Y la verdad que me gustó bastante el juego. Quería seguir intentando llegar a más ciclos. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado mucho el video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.